Hola hermanas, ¿cómo están? Hoy me he pedido y me he pedido Bueno, es un pedido de tema Ya eran mis últimos cupones De verdad, ya son de los últimos Que he tenido, que me han dado Porque ya casi no da cupones A mí se me hizo De muy buena calidad Esta ropita, esta que he Fueron 4 Pots que me supone Por 60 pesos Y pues sí, se me hizo muy bonito El encaje, el resorte De hecho trae almohadillas, se me hicieron Muy muy ajustables, los he usado Hermana, y sí Creo que no vienen alta ya Pero Nada que sea grave, porque tampoco así como Para apretar horrible, no, pero sí El resorte viene muy bien, no se me han Hecho vangos, no se me han hecho vangos Se ven bonitos, incluso Los 4 vienen muy bien Son, no, no son 4 No, sí son 4, es el beige, el negro El rojo y el blanco, el blanco Incluso lo puse en una bolsita Aparte Yo creo que para que no se manche No sé, pero viene muy bien También nos pedimos Este gorrito que levanta Las orejitas Esto lo pedí para mi niña No sé si venga por tallas Porque Me acuerdo que solo venía Por colores, por tallas, ¿no? Pero lo sentí muy chico para mi hija Y hoy levanta sus orejas Hermoso Vean, sus huellitas Ah, bien bonitas Chicoración Y este Y levantan sus orejitas A mí me encantó Mi hija quedó encantada Le fascino Nos fascino Viene bien detallado Solamente que viene un poco chico Y también nos pedimos otro bálsamo labial ¿Por qué? Porque teníamos que acompletar el cupón Para poder, este Hacer el pedido Si no acompletas el cupón Pues Te hace falta, ¿no? Entonces nos pedimos Este otro bálsamo labial De un tono naranja Que tal Que este Sí me gustó Porque me hemos pedido Un marrón Y uno chocolate Que de verdad El chocolate era Pintaba chocolate Y pues este Deja un tonito más Natural a tus labios Se ve bonito A mí me gustó A mí me encantó Este tonito Y tiene un olorcito Como a miel Miren Ya he puesto en los labios Se ve hermoso Y este lo utilizan Bueno, este lo se utiliza mucho Mi hija La adolescente Que ahorita tengo, ¿no? Y también nos pedimos Unos audífonos De oreja De patito Que Es también para mi hija La grande Vino sin carga Así que no los pudimos probar Pero mi hija ya los usa Y pues sí Sí se ven bien Nos gustan Y también Esto fue con un cupón De si no mal recuerdo De 340 pesos Compra mínima De 340 pesos No tienes que comprar más Todo esto lo encargamos Por demo Y pues a mí La ropa sí me gustó Las orejitas también De gatito La gorrita también El bálsamo La bella también Y pues estaremos Haciendo más compras Si te gustó el video Suscríbete Y déjanos un comentario Y déjanos tu like Y déjanos tu like Y déjanos tu like